Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de CETIS. Esta serie que estamos realizando con el sistema de educación de los CETIS y las secundarias técnicas. Tenemos hoy a la maestra Melody Garcés, subdirectora académica del CETIS número 30. Maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, bien aquí. Pues cuéntenos un poco acerca del CETIS número 30, dónde están ubicados, qué especialidades tienen, etc. Miren, nosotros nos encontramos en Avenida Cienfuegos, 1017. Exactamente estamos atrás del Metro Indios Verdes. Estamos muy céntricos, tanto para el Estado de México como el Distrito Federal. Entonces, bueno, la Ciudad de México. Por supuesto, ya Ciudad de México. Y entonces, bueno, sí es un plantel que está muy céntrico para estas dos entidades. Y contamos con cinco carreras. Tenemos programación, ofimática, mecánica, industrial, contabilidad, electricidad y me faltan... No, electrónica. Desgraciadamente ahorita caducamos la carrera de electrónica. Sin embargo, tenemos electricidad. Electricidad, muy bien. Muy bien. Cuéntenos un poco acerca de la experiencia del CETIS número 30. O sea, los alumnos, nuestros alumnos de secundaria, ¿qué pueden aspirar a encontrar en este CETIS? Pues realmente, los CETIS, los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio, es una excelente opción para todos los chicos egresados de una escuela secundaria técnica, porque es lo que seguiría, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos y tenemos la firme convicción de que nuestros alumnos salen muy bien capacitados tanto para la vida laboral, porque es un bachillerato bivalente, en el cual tenemos lo que es carreras técnicas, pero también salen con su certificado de bachillerato. Entonces, definitivamente, esta opción de poderle dar a los chicos esta facilidad para ingresar tanto al campo laboral como a su vida profesional, yo creo que es algo muy bueno y benéfico para el alumno. Y como sociedad, bueno, nutrimos muchísimo esta parte en la cual, pues, damos cabida a estos chicos dentro de una sociedad sana, ¿no? Por supuesto, porque realmente creo que el CETIS es el único sistema que ofrece esta ambivalencia o compiten con otro sistema. No, sí, competimos con otros subsistemas, sin embargo, somos el número uno a nivel nacional, no es por presunción, sin embargo, definitivamente somos una de las primeras opciones a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, es un orgullo pertenecer a este subsistema porque es grandísimo, es uno de los más grandes. Claro. Sin embargo, pues, sí competimos a nivel estatal, a nivel Distrito Federal o Ciudad de México, competimos con la UNAM y el Politécnico. Bueno. Sin embargo, yo creo que es una excelente opción para todos los chicos. ¿Por qué? Porque definitivamente esta opción de sacar su certificado de bachillerato, pero aún así tener su título y su cédula profesional, digo, yo creo que vale mucho la pena. Sí, porque inmediatamente pueden encontrar un buen lugar en el área laboral, ¿no? Por supuesto. Sí, definitivamente. Yo creo que sobre la línea de la vida de un ser humano sí hay muchas cuestiones, ¿no? Y mientras son pedazos o manzanas, ellos ya van a tener un título y una cédula que avale sus conocimientos. Y es lo que pide el campo laboral, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esta experiencia práctica y en el papel que dice que ya son, pues, que ya están listos para trabajar, ¿no? Así es. Me parece que trajo unas imágenes. Sí, claro que sí. ¿Las podemos ver? Claro que sí. Si son tan amables en producción. Bueno, ahí está mi director firmando. Hemos hecho bastantes gestiones. Una de las gestiones que estamos trabajando es con las universidades o los tecnológicos de la Gustavo Madero II, en el cual ahí es la firma de este convenio que nosotros hicimos con la GAM II, en el cual lo que sigue de nuestro bachillerato es esta opción, ¿no? Y aquí están ya con todos los maestros en los cuales, pues, todos firmaron e hicimos este convenio por cuatro años. Entonces, tienen el pase automático, mis chicos, para entrar a la GAM II. Es decir, que sean técnicos superiores. Oh, muy bien. O sea, y este, el CETIS, el CETIS número 30, ¿es, digamos, el primero que firma este tipo de acuerdos? No, lo firmamos en zona norte. Nosotros trabajamos por zonas. La zona norte, que compete la delegación Gustavo Madero y la delegación Azcapotzalco, son dos planteles, trabajamos en conjunto para hacer este tipo de gestiones, ¿no? Y definitivamente fue uno de nuestros mayores logros que hemos hecho. Sin embargo, hemos hecho mucho en comité. Comité, por ejemplo, tenemos un convenio con la delegación, un consejo interinstitucional, donde entran CAPA, YAPA y mujeres, este, Sueños Amacé, y un buen de instituciones que nos apoyan a llevar a los chicos a, pues, acompañarlos en este andar, ¿no? Sobre todo por la etapa en la que están. Bueno, digo, como padres de familia, pues, sabemos que también los chavos necesitan este tipo de acompañamiento socioemocional. Sobre todo. Y ellos nos dan esos acompañamientos. Entonces, no nada más en la parte académica, sino también en la parte socioemocional hemos estado trabajando. De hecho, ahorita las imágenes, este plantel ha sufrido bastantes remodelaciones. Hemos estado trabajando muchísimo en la infraestructura. De hecho, mi director, el licenciado Tomás Moreno Andrade, le ha invertido bastante a la infraestructura del plantel. Cambiamos la cancha, como lo pueden vislumbrar. Hemos estado remodelando. Cada semestre pintamos bancas. Estamos trabajando continuamente con los talleres. Este es el taller de mecánica industrial. Y, bueno, desde arriba se ve nuestra fuente, que es nuestro mayor orgullo. Muy bonita y en la noche se ve preciosa. Muy bien. El plantel es pequeño. Sin embargo, como tal, hemos buscado que los espacios que nosotros podamos tener, los podamos organizar de tal manera para que los chicos lo puedan utilizar de manera proactiva. Por supuesto. De hecho, estamos remodelando. Ahorita van a pasar las imágenes. Donde estamos remodelando la biblioteca. Vamos a tener biblioteca. De hecho, ya también hicimos algunas gestiones para tener biblioteca virtual. Muy bien. Este, un espacio donde vamos a hacer la sala de lectura al aire libre. Oh, bueno. Una hemeroteca. Bien. Entonces, tenemos muchos sueños, muchas ilusiones puestos en este CETI realmente. Y, bueno, sí le hemos invertido tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucha dedicación a los chicos. Y, en cuanto a la infraestructura, pues, ahí se ven los cambios que hemos tenido, ¿no? La verdad, muy bien. Cuéntenos, maestra Melody, por favor, un poco más sobre las carreras que ofrecen. Sí. Pues, realmente, los tres talleres principales, más bien, los dos talleres principales, porque ya, como les comento, ya hemos caducado una, desgraciadamente. Sin embargo, este, uno de los talleres que mejor, mejor nos ha apoyado en este andar con las empresas es mecánica industrial. Son, los chicos egresados de aquí salen con prácticas profesionales pagadas y los insertamos de manera muy fácil al campo laboral. Porque, definitivamente, como estamos en una zona industrial, tenemos Ecatepec y tenemos también Vallejo. Ajá. Entonces, estamos en medio de esta zona industrial. Nos apoya bastante para meterlos o insertarlos a la industria de manera muy favorable. Sobre todo. Sobre todo eso. Este, tenemos las carreras de programación, ofimática y contabilidad. Los despachos contables, tenemos como los despachos GERSA, GERCA y varios despachos, casi, casi nos dicen, apártame tantos. Por favor. Porque sí, tenemos muy buena inserción en prácticas profesionales y, obviamente, bolsa de trabajo. Hemos tenido muy, muy buena respuesta en cuanto a bolsa de trabajo, en cuanto a mecánica, contabilidad, pero no dejo a un lado también programación y ofimática, que son de las, pues, más fáciles de solicitar, ¿no? Por ejemplo, servicio social, pues, tenemos con Hacienda. Muchos de nuestros alumnos ingresan a hacer su servicio social en alguna de estas dependencias gubernamentales y se quedan. ¿Por qué? Porque salen muy bien capacitados mis chicos, ¿no? Habla muy bien de su trabajo en el CETIS, ¿no? Sí, pues, más que nada de los chicos, ¿no? Porque es su esfuerzo, su trabajo y su dedicación y eso nos va aperturando a que ellos mismos vayan generando una brecha de cambio, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuál es su planta, digamos, de alumnos o consideran un plantel grande, mediano, pequeño? Yo lo considero un plantel mediano. Tenemos 2,200 alumnos, 1,100 alrededor en cada uno de los turnos, alrededor de 29 grupos por turno. Y realmente, pues, tenemos 25 aulas, utilizamos cuatro laboratorios, entre ellos los de contabilidad tienen su propio laboratorio. ¿Por qué? Porque hoy en día, bueno, las tecnologías de la información son muy importantes, ¿no? Sobre todo. Y muchísimas herramientas que utilizamos dentro del mismo CETIS para la cuestión académica, por ejemplo, aula inversa y varias actividades académicas, las utilizamos también en los talleres de cómputo. De hecho, también tenemos pensado abrir otro laboratorio de cómputo. ¿Por qué? Porque realmente las tecnologías de la información son principalmente nuestro auge, ¿no? Claro, es el auge de hoy en día. Sí. Los alumnos egresados del CETIS número 30, pues, ¿puede contarnos algún caso de éxito? No sé. Híjoles, podríamos hacer, de hecho, aquí mi vinculadora me hizo una lista enorme, ¿no? De casos de éxito. Realmente, muchas de las empresas con las que trabajamos se quedan los chicos a trabajar. Y realmente todos esos yo los podría contar como casos de éxito. Sin embargo, bueno, tenemos representaciones, como por ejemplo, tenemos en el turno matutino, tenemos a la maestra Isabel Esquivel, que es nuestra maestra de ofimática y programación. Y, bueno, qué mejor caso de éxito, que ella misma haya regresado a su plantel a dar clases, ¿no? Sí. Tengo otro caso en el turno despertino, que es maestro de programación, el profesor Gerardo Santamaría, que también, bueno, nos acompaña en el plantel y, bueno, es titular en 40 horas, ¿no? O de 40 horas. Entonces, definitivamente, pues, tenemos mucha gama de éxito. Los chicos se insertan muy bien a su, ya sea a su vida laboral o a las universidades. Realmente tenemos mucho impacto en las universidades. Porque, bueno, también hemos estado haciendo gestiones con el Politécnico. El Politécnico nos apoya dándoles cursos o becas para que ellos puedan ingresar también a la superior. Entonces, definitivamente, el chico define su camino y define su destino como él quiera, ¿no? Claro. Si él quiere irse a laborar, tenemos muy buena bolsa de trabajo, porque dentro del plantel tenemos bolsa de trabajo. Y yo creo que ese es uno de los beneficios y el plus que pueda poner el plantel. Y, obviamente, sus prácticas profesionales, casi, casi nos dicen las empresas, ¿sabes qué? Agárrate, dame a estos chicos de prácticas profesional y los capacito esos tres meses y les doy empleo. Y esos son casos de éxito. Sí, eso es verdad. Simplemente el que uno tenga trabajo después de. Sobre todo, ¿no? Ese es un éxito, ¿no? Ese es un éxito. Ese es un éxito que nosotros tenemos como plantel, porque definitivamente es muy complicado encontrar trabajo. Hoy en día, para el área laboral, es bien difícil. Y hasta para uno, hacer las gestiones pertinentes para que puedan entrar a laboral es complicado. Es complicado. Sin embargo, ya que lleven el sello del CETIS 30, ya es sello de calidad, ¿no? Muy bien. Pues, muchas felicidades. Desgraciadamente, pues, el tiempo se nos termina. Le agradecemos mucho que nos haya visitado, que nos haya hablado de este plantel allá en el norte de la ciudad, que ofrece, pues, chicos, una nueva, una alternativa más. Y como ustedes lo oyeron, pues, si les gusta trabajar, que no creo que sea algo que no quieran, pues, lo van a encontrar ahí. O sea, la verdad, pues, yo los invito a que vayan al CETIS, sobre todo al CETIS número 30, porque yo por ahí vivo. Entonces, lo recomiendo mucho. Maestra, ¿algo más que quiera agregar? Pues, invitarlos a todos los chicos de secundarias técnicas a que nos acompañen, que vean nuestras instalaciones, que vean nuestra oferta educativa y que, pues, realmente tomen una excelente decisión para su futuro, ¿no? Y muchísimas gracias por invitarnos. No, hombre, pues, muchas gracias por visitarnos y yo me despido. Recuerden que Dejes TV Aprendiendo y seguimos con esta serie de programas del CETIS. Gracias. Hasta luego. No, hombre, pues, muchas gracias por la superación de México, México, México. Gracias. 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 Gracias por ver el video.